¿Qué tal amigos del Cenami? Nos encontramos hoy en el Espacio Climadatos El Niño, para compartir información sobre el último comunicado oficial en FEN emitido este 19 de abril sobre el estado del Niño Costero es decir, el calentamiento de la temperatura superficial del mar frente a la costa norte y parte de la costa central del Perú. Se espera que el Niño Costero se mantenga dentro de sus condiciones neutras durante mayo asimismo es probable que experimentemos condiciones frías durante junio y julio Por otro lado en el Pacífico Central es más probable que durante mayo prevalezcan las condiciones neutras, mientras que durante los meses de junio a noviembre es más probable que se presenten condiciones frías. Bajo este contexto, el pronóstico estacional emitido por Cenami para los meses de abril, mayo y junio indica que las temperaturas del aire se mantendrían dentro de su rango normal para la costa peruana. En cuanto a las lluvias, es más probable que la costa y Sierra Norte presenten valores entre normal a inferiores a lo normal, esto acorde a la estacionalidad del periodo de estiaje. El Cenami como parte del ENFEN continuará vigilando de cerca las condiciones atmosféricas y brindando información oportuna, confiable y veraz. Te invitamos a mantenerte informado a través de nuestra página web y redes sociales. Gracias. 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 Gracias.